Y en esta ocasión nos visita este amigo colombiano que viene de Taganga, que es un pueblito de pescadores, después te va a contar un poquito más, radicado en Cali, que lo conocí el año pasado en una gira que fuimos a hacer por Colombia y bueno, me tropecé con este hermoso amigo, autor, compositor. ¿Lo viste tocando? ¿Vos lo viste tocando a él? ¿Así lo conociste? No, 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 nos conocíamos por las redes sociales. Después, bueno, él me invita a un ciclo que él tiene también en Cali, en Colombia, de autores y compositores en el que compartimos juntos, ¿no? Y bueno, de ahí arrancamos con esta actividad. Es muy importante que él esté acá porque en Cali fue donde nosotros tomamos la decisión con Liliana Martínez, con Inael, de empezar a hacer este ciclo mensual de traer a los cantores. Porque nosotros siempre viajamos para afuera y nos encontramos con un montón de, o conocemos un montón de gente en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Cuba. Y son tipos talentosos y queríamos que el Chaco también pueda disfrutar eso. Como es, como saldría un poco caro llevar a los chaqueños para Colombia, entonces buscamos la forma más económica de traerlo a Inael que venga a cantar para todos los chaqueños, ¿no? El ciclo, bueno, recorre las diferentes algunas ciudades, Quitilipi, Sáenz Peña, ¿no? Claro. Estuvimos en Quitilipi hace dos, tres noches, compartiendo con los movimientos sociales de San Bernardo, San Peña, Quitilipi y Resistencia, que se juntaron en Quitilipi, así, a comer un guiso carrero en una escuela de gestión social que tiene los movimientos sociales, y bueno, para escucharlo a nuestro amigo Inael Tejeda, su canción de troga, ¿no? Mañana vamos a estar en San Peña, desde las 21 horas, en el Partido Justicialista, en la vereda del Partido Justicialista, así que va a ser un evento abierto, libre, gratuito, público, con canciones comprometidas, de troga, vamos a estar con Cori Inael Tejeda, y un par de referentes más de esas peñas culturales, ¿no? Y bueno, también cosas nuevas. Yo somos felices. ¿Ya probaste el pescado de río? Sí. Y haber comparado el pescado de mar, vos sos de la costa allí, ¿no? De un pueblo de pescadores. Lo que he comido está delicioso. ¿Cómo es el pacú? Surubí, pacú, surubí. El pacú arrocero y el surubí. Sí. Acá está delicioso, delicioso. De esta manera nos introducimos en tu historia, ¿no? Ese es un trovador, un contasi, son pinturas, por decirlo antes, que acercan con esas canciones, y tiene mucho que ver con ese lugar de donde venís, de donde naciste. Sí, sí, tiene que ver con el acervo cultural de mi tierra, de su problemática, sus alegrías y también sus tristezas. ¿Un pueblo de pescadores? Sí, un pueblo indígena con tradiciones pesqueras artesanales. Taganga, mi hermosa Taganga, en Colombia, en el norte, sí. Y hay muchos relatos, hay mucha historia, mucha conversación que invitan a ese imaginario, a esas fantasías. Eso es lo que estoy tratando de hacer con mis canciones. Dejar esos archivos ahí para que las nuevas generaciones pues se hagan uso de ellos. Pues nosotros vamos a ir entrando en edad y eso va a quedar ahí. Ojalá esos documentos sirvan para hacer historia, que los muchachos no dejen morir nuestras memorias. ¿Te inspirás en situaciones reales, situaciones de vida? Vivencias. Vivencias, vivencias. Sí. Relaciones de pareja, tema de amor. Sí, sí, también. Todo va incluido ahí, todo va incluido. El amor, la cotidianidad, cuando uno se golpea, porque tiene que levantarse y echar para adelante. Eso está ahí. Y las alegrías y las picardías también. Pero viste que el golpe se inspira. Eso. El golpe inspira. Sí. ¿Te podemos escuchar entonces, elegir lo que vos quieras? Sí. Vamos a hacer una canción que hoy he tenido también. He estado en mucho contacto con mi negrita allá en Colombia. Entonces, vamos a hacer para ese amor. La pueden dedicar. Sé que soy un torpe más si estás junto a mí. El café lo dejó claro y lo olvido endulzar. Siempre trato de mostrarme como un hombre original, pero haces temblar mi mundo si no me dejas de mirar. Y es que mi amor es como un papalote. Es que ya no sé cómo explicarte. Es que ya no sé cómo explicarte. Que cada vez que vienes. Que cada vez que vienes a visitarme, planeo todo lo que quiero decir. Y termino siendo el hazme reír. Y termino siendo el hazme reír. Haciendo mil piruetas, te lo ruego por favor. No me pidas que bailemos. No me pidas que bailemos porque estás con el mejor. Y si quieres también te regalo una canción. Por ti tomo una guitarra y me las doy de trovador. Y es que mi amor es como un papalote. Pusiendo alegres colores y colgado en el cielo azul. Y es que mi amor es como un papalote. Que se eleva y vuela alto. Si el viento eres tú. Y es que mi amor es como un papalote. No hay cuchilla que lo pique. Y el coronel se convirtió. Y es que yo soy como un papalote. Porque ando en las nubes. Si el viento es tu amor Lorena. Colombia. Buenísimo. Con esa canción te perdona todo, viste. No, con eso fue que la conquiste. Ah, te iba a decir las dos cosas. La conquiste y después te perdona todo. Puedes hacer las cosas mal. Recordame el nombre de la canción. ¿Cómo? Un papalote. ¿Y qué es un papalote? La cometa. Ah, el barrilete. El barrilete. El barrilete. El volantín. La pandorga. La pandorga. La pandorga. Vamos a remontar la pandorga. Bueno. Y de Nael Tejeda Cantillo. Él es de Colombia. Está con nosotros. Se va a estar presentando en diferentes ciudades de aquí del Chaco. Hay estilos musicales diversos en tu composición. Sí. Estoy ya. Estoy ya. Estoy ya. Que sea. Qué. Gracias por ver el video.